A su lado traía mucha gente, su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegría, como el diablo se le conocía ¡Tiempo viejo! ¡Pues calor de la muerte viejo! Era un hombre que era valiente, se borraba la policía A su lado traía mucha gente, su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegría, como el diablo se le conocía No me quieran sonar su nombre, y sonar el cuerno de chivo Cane el baileo a un hombre, con baileo muy especial No creció mucho sus cuatro monedas, mi querido su jefe y amigo El dinero, el poder y la fama, son tres cosas muy afrodesivas No creería mucho sus cuatro monedas, mi querido su jefe y amigo No creería mucho sus cuatro monedas, mi querido su jefe y amigo No creería mucho sus cuatro monedas, mi querido su jefe y amigo No creería mucho sus cuatro monedas, mi querido su jefe y amigo Fue maestro y ejemplos de varios Que duraba de fracas, que en la ley Fueran contrarios, los dictamos como la tierra En el que del dormir mi novia Con el tercero no hay duda Lo que somos los perros de los hijos En el que del dormir mi novia Son chupidas por un marido La vida es tu vida natural Mis espetos para el mochito Juego en el cuerpo dentro de tu familia No dejo a nadie vivo en la brilla Y por eso me lo puse mi hijo ¡Juego más!